Para mi ser un botana y para mi gente Para los traidores mi espada y para la ley unos dedos Porque aquellos que trabajan conmigo de todo tienen Señores, soy de Durango y me paseo donde quiera Nací curado de espanto, me gusta la vida recia Los negocios bien pagados y toda la cosa es buena Por los Estados Unidos, por tierra y aire señores Ahí siempre han existido los grandes consumidores Me vuelvo sin apellido porque da a comprar mansiones Y suénele, suénele bonito mis malcriados norteños Para vaciar mi buen carro, para vivir mis mansiones A mi ser vio su cigarro que marca mis vacaciones Con una vieja a mi lado, me paso todas las noches Pa' gastar ese dinero, pa' trabajar mi avioneta De gotas y de sombrero, también ando en camioneta Traigo una espada y un cuerno, para lo que se me ofrezca Oye, si así funcionarios, también trabajan conmigo Por dinero y unos tramos, que les doy para suicio Me llaman y abren paso, que estén o no en el servicio